Bienvenido, ministro. Siempre un privilegio compartir con ustedes y gracias, Marisol, por la invitación nuevamente. Este día usted se hizo presente al Tribunal Supremo Electoral, ministro, con una petición concreta. Quiero que me hable de esta petición que realizó y es que inhabiliten a los candidatos del Partido Arena, Ernesto Mason y también Roberto Dawes, que van a la reelección, por cierto. Sí. El primer principio elemental básico de legalidad en un proceso de inscripción de cargos de elección popular es que dice que la persona debe de contar con notoriedad e instrucción notoria. Es un concepto elemental y además dice la legislación del mismo Tribunal Supremo Electoral que toda aquella persona que tenga procesos de carácter legal bajo un procedimiento administrativo o penal no serán sujetos de inscripción a cargos de elección popular. Así que a raíz de eso, lo que yo hice este día es presentar un documento donde solicito clara y categóricamente, en primer lugar, con una denuncia al señor José Roberto Daweson, monguía y a su consejo municipal, quien funge actualmente como alcalde del municipio de Santa Tecla y es precisamente porque en el caso de Roberto Daweson tiene dos condenas. O sea, él prácticamente está condenado. ¿Cuáles son? Del juzgado contencioso administrativo, una que tiene que ver donde ordena clara y categóricamente el reinstalo de trabajadores municipales por un negocio de teclaseo que armó ahí. ¿Esto fue en el 2018? Exacto, hace dos años. Y además ordena en la otra resolución el pago inmediato a los salarios no devengados, imputable la parte patronal, y dice doy un plazo de nueve días. Además, ambos tuvieron un tiempo perentorio, ya pasó ese plazo, no lo ha cumplido, ya se interpuso dos cosas. Uno, al juzgado correspondiente al tribunal se le dijo certifique a la fiscalía y además de eso, hemos puesto un aviso penal en la Fiscalía General de la República para que actúe lo que comúnmente nosotros llamamos desacato, que legalmente es una desobediencia judicial. Estamos hablando que en el caso de Roberto Dawison es una persona ya condenada. Estamos hablando de dos condenas. Por lo tanto, cae por su propio peso. Es más, de oficio, el tribunal no debió ver permitido ni incluso su inscripción. Lo mismo pasa en el caso de Neto Mason. Neto Mason es una persona que hoy por hoy en el juzgado segundo de instrucción lleva un proceso de carácter penal por negociación con grupos criminales, con pandillas, y goza en este momento de medidas alternas a la detención. Aparte de eso, tiene una denuncia por el movimiento sindical en la Fiscalía General de la República por posible coautor intelectual del asesinato de un dirigente sindical. Y además de eso, tiene denuncias, avisos penales en la Fiscalía donde se ha apropiado de forma arbitraria e ilegal de las cuotas de los trabajadores. También los proveedores, micro y pequeños empresarios, fueron a poner otra denuncia. Estamos hablando que Mason tiene cerca de cinco denuncias en este momento en un proceso eminentemente penal y aparte de eso, ya goza de medidas alternas a la detención. Por lo tanto, el código es claro y categórico y por eso yo dije, vengo al Tribunal Supremo Electoral a hacer uso de su reglamentación y ordenamiento jurídico, donde prohíbe terminantemente que personas con estas características que acabo de describir puedan accesar a un cargo de elección popular. Esto, Marisol, es la mejor prueba que puede existir ante la presentación y para ver si en realidad contamos con un tribunal imparcial, objetivo, decente y apegado al Estado de Derecho. Porque también viene lo otro. Si se inscriben estas personas, corremos el riesgo que cualquier delincuente de este país que ya ha sido condenado, pues se sienta jurisprudencia en alguna medida porque permite a una persona con estas descripciones que nosotros acabamos de desglosar y que presentamos el día de hoy a que cualquier otra persona haga uso de lo mismo. Repito, Dawson está condenado, tiene dos condenas y Mason tiene cerca de cuatro procesos penales abiertos y además de eso hoy goza de medidas alternas a la detención por una negociación con grupos criminales, por haber entregado dinero a las pandillas, por tener un fajo de dinero así, en estas condiciones, así, entregando a los grupos criminales para asesinar personas en este país y además ese video está judicializado en el segundo instrucción. Por lo tanto, no hay ningún argumento de tipo legal que el tribunal decida hacer lo contrario o favorecerlo. ¿Esta petición posee pruebas como usted lo menciona? Sí, sí, acá está, este es todo el expediente que he presentado este día, acá tengo firma de recibido del tribunal, acá se describe absolutamente todo, acá están los los juicios que lleva acá está incluso las referencias de cada uno de los casos que están en la fiscalía y están los nombres los nombres incluso de los fiscales específicos que llevan los casos. O sea, acá, Marisol, no hay para dónde, número de expediente, número de referencia, nombre del fiscal específico, cuáles son los procesos que lleva y por último incluso hemos pedido que el tribunal pida certificación de todo lo que nosotros hemos planteado, porque una cosa es que yo lleve esto y otra cosa es que ellos a las instancias correspondientes pidan la certificación. En caso de admitirlo y de pedir a las instancias esta certificación, no hay otra opción que inhabilitar a estas dos personas. Incluso usted llegó a mencionar que el Tribunal Supremo Electoral nunca debió permitir que tanto el alcalde de San Salvador como el alcalde de Santa Tecla se hubiesen inscrito para ser re-eligidos. Sí, nosotros necesitamos en este país un árbitro que las reglas del juego las aplique de forma pareja a todos. O sea, el Estado de Derecho y la ley. ¿No lo está haciendo el Tribunal Supremo Electoral? No, es más, no debió haber permitido la inscripción de estas dos personas, porque el tribunal tiene dos opciones de actuar. una, por una denuncia interpuesta de una persona jurídica o natural y dos, actuar de oficio. Todos absolutamente hemos visto cómo Neto Mason ha salido negociando con los grupos criminales, con las pandillas, cómo ha entregado dinero a cambio de votos, cómo ha negociado la vida de muchos salvadoreños, trabajadores, trabajadoras, gente honrada, empresarios, emprendedores, entregando dinero a las pandillas. ¿Esa es la imagen a la que usted está haciendo referencia? Ahí está, y una cosa, Marisol, esa no es una imagen común y corriente, ese video precisamente está judicializado a nivel del juzgado segundo de instrucción. Juzgado segundo de instrucción. Que, por cierto, la fiscalía acaba de pedir una ampliación de tiempo, pero de todas formas ahí está la evidencia, esa no la digo yo, esa no la invento, ahí está, y eso que está ahí en forma circular es dinero, es dinero, dinero entregando a las pandillas lo que bajo la norma jurídica salvadoreña y bajo una resolución de la sala del constitucional ha sido definida conceptualmente como grupos terroristas. Estamos hablando que ahí tenemos un financista de grupos terroristas en El Salvador y eso no puede permitirse que funcionarios públicos estén vinculados con grupos criminales especialmente como Neto Mason. Así que no hay para dónde. Las pruebas están visibles, las pruebas están documentales, están escritas, están en los tribunales, están en la Fiscalía General de la República y con números de referencia y hasta nombres de los fiscales específicos que llevan los casos. ¿Coincide con la falta de apoyo por parte del Partido Arena al Plan Control Territorial, ministro? Sí, la verdad es que todo el mundo lo sabe que los gobiernos anteriores la criminalidad, el asesinato y la muerte de forma permanente de las familias salvadoreñas producto de la criminalidad, valga la redundancia, fue producto de negocios políticos y empresariales que los gobiernos anteriores llevaron a cabo. Yo recuerdo que el FMLN siempre ocupó una gran bandera y decía que Arena potenciaba los grupos criminales porque la mayor parte de sus financiistas y además de correligionarios tenían ventas de armas y que de esa manera la industria armamentista que en El Salvador se movía y que era un negocio fuerte y redondo para ello. Que el FMLN cuando llegara al poder iba a ser uno de los ataques frontales que iba a hacer. Al final vimos a un FMLN que hasta preparó en escuelas de tiro por parte de las instituciones de este país preparando pandilleros y al final fueron los que incluso motivaron el diálogo y la negociación con los grupos criminales que todavía fortalecieron aún más. Hoy el plan control territorial baja de forma contundente los niveles estadísticos de asesinato la delincuencia está semicontrolada todavía tenemos mucho que hacer y por eso está el plan control territorial y entonces uno ve a gente como Mason negociando con los grupos criminales y a los diputados de la asamblea legislativa queriendo desactivar uno de los pilares más elementales del plan control territorial como es nuestro director de la policía nacional civil. Ya vamos a hablar al respecto solo quiero mostrar usted habla de que ha sustentado esta petición ante el tribunal supremo electoral con pruebas y preguntarle si este es el video al que hace referencia respecto a ahí lo tiene usted en pantalla en el pasado el alcalde Mason reconoció que se había dado este encuentro si el alcalde Mason dice de que negoció lo acepta en entrevistas televisivas que fue a negociar con grupos criminales acepta que fue a entregar dinero para fortalecer a las pandillas acepta que entregó dinero para compra de logística de los grupos criminales acepta que entregó dinero para asesinar gente humilde en este país y todavía aún dice que en los tribunales va a mostrarse inocencia la verdad que uno se queda atónito cuando ve un video como ese un video ese tipo de videos incluso están judicializados esos son segmentos tomados del juzgado segundo de instrucción donde hay unas personas claves ahí que definieron haber entregado dinero a las pandillas y lo filmaron y lo grabaron y ahí está Mason entregando dinero hay cosas bien importante se confabuló todo un equipo que decía que habían negociado con pandillas incluso se planteó que el doctor Norman Quijano había enviado ese tipo de cosas pero el video la expresión más fuerte más contundente más realista más objetiva de quien negoció con las pandillas y quien entregó dinero a los grupos criminales es Neto Mason y todavía uno ve el descaro cuando dice voy a mostrar mi inocencia en los tribunales cuando los videos están hablando hablemos también de otro tema que es la planta Aragón ministro sí sí la planta Aragón como su nombre lo dice es una planta de transferencia que por cierto no goza con permiso medioambiental en este momento pero la planta Aragón fue constituida inicialmente donde el camión llega levanta su basura y la deposita en una góndola que está en un nivel más bajo no el alcalde Mason ahorita tiene la planta Aragón convertida en un basurero a cielo abierto acá hay una clara negligencia del juzgado ambiental hay una clara negligencia de la Fiscalía General de la República porque ya se interpuso es más tenemos información que nuestro Ministro de Medio Ambiente ya certificó a la Fiscalía General de la República que ya certificó medioambiente a el juzgado ambiental y aún certificado por la institución que bajo la legislación salvadoreña se considera que es la supremacía en el marco medioambiental por delitos ambientales lo que está haciendo Mason en este momento goza y sigue gozando Mason de la permisibilidad y complicidad del juzgado ambiental y además de la Fiscalía General de la República hay delitos cualquier persona natural o jurídica que deposite desechos sólidos en un lugar no autorizado ese delito es un delito por contaminación ambiental cuando se hacen reiteradas ocasiones y la cantidad todavía sigue siendo más grande y puede generar condiciones adversas a la salud de los habitantes contaminación ambiental agravada el delito que está debidamente configurado contra el alcalde Mason en este momento en la planta Aragón es el delito de contaminación ambiental agravada y todavía se ve un acompañamiento una negligencia intencional de la Fiscalía General de la República y del juzgado ambiental en no procesar a Mason y en el caso de demandas por parte de empleados y ex empleados de estas comunas usted está representando a esta clase trabajadora como ministro de trabajo si lo que pasa es que Mason ahí se inventa un montón de cosas que dice que yo estoy con un activismo político no yo soy ministro de trabajo y previsión social y lo que sucede es que desde hace aproximadamente año y medio llegaron las primeras denuncias del Ministerio de Trabajo de cerca de 40 a 70 trabajadores donde dicen que se les están reteniendo las cuotas legales las retenciones legales AFP seguro social préstamo personal préstamo hipotecario ISFA etcétera todas las retenciones legales a raíz de eso yo envío una primera inspección y en efecto verifico de que si una persona gana 450 dólares pero le descuentan de préstamos personales préstamos hipotecario AFP seguro social le descuentan 200 dólares Mason solo les ha estado entregando 250 dólares y los otros 200 dólares en concepto de retención legal se ha estado quedando con ese dinero cuando se queda con ese dinero entra en muchos delitos delito de apropiación de cuotas laborales número uno pero además malversación de los fondos municipales porque eso ya está presupuestado tercero actos arbitrarios y en fin hay una justicia selectiva y hay dos tipos de personas las que las instancias de este país corren a protegerlos y hasta esconder sus actos de corrupción y para la gente con estratificación humilde eso es lo que piensa usted que está ocurriendo con la fiscalía y yo creo que yo creo que las palabras de en aquel momento Monseñor Romero ahora San Romero que calificó que la ley en El Salvador es como la serpiente que muerde siempre al de pies descalzos y a los otros los protege acá está totalmente evidenciado se procesa a cualquier persona común y corriente humilde de escasos recursos económicos pero hoy por hoy yo le acabo de mencionar cerca de cinco delitos aparte de los otros delitos colaterales que tiene Mason y hasta este momento goza de total impunidad y la Fiscalía General de la República lo ha protegido y sobre ese tipo de actos irregulares que colindan con el área de corrupción Tadá Huizón que tiene dos sentencias pero sentencias que por cierto las sentencias fueron primera instancia segunda instancia cámara y ordenaba el reinstalo de los empleados sí pero las tres instancias hacia arriba ordenaron el reinstalo pero de ahí cuando llega al más alto nivel de la jerarquía jurídica en El Salvador regresa y dice envíese al tribunal competente y ordénese ya que esta resolución es definitiva e inapelable todavía le incluyen esta resolución es definitiva e inapelable y le doy tantos días para cumplir se da el plazo cuando no se cumple voy a la Fiscalía y le digo bueno aquí está el aviso señor fiscal porque este delito se llama desobediencia a una orden judicial en buen salvadoreño es un desacato a una resolución judicial proceda y actúe porque incluso no solo tiene el aviso nuestro sino que además tiene certificación del tribunal que le dice Fiscalía le certifico a usted para que proceda y hasta este momento no ha actuado es una clase trabajadora que está esperando aún su reinstalo y sin duda deja un mensaje preocupante a la población de quien responde ante denuncias por parte de la clase trabajadora del país si no no hay para la clase trabajadora de El Salvador en este momento las instancias que todavía siguen secuestradas por los mismos de siempre no están pensando en el tutelaje de los derechos al contrario resulta que los trabajadores cuando no ven el cumplimiento de las resoluciones judiciales se van y hacen una protesta hacen una protesta y la hacen masiva de carácter pacífico el siguiente día está girando orden funcional a la Fiscalía para que se investiguen a los dirigentes sindicales al contrario todavía en un nivel de represión no le cumplen sobre las resoluciones judiciales no le llevan justicia a este pueblo pero lo intenta reprimir es más estoy preparando un expediente porque ya tengo denuncia ante OIT de que me están pidiendo explicación OIT como es que en El Salvador se está queriendo coartar la libertad sindical y la movilización social como gobierno hemos tenido protesta incluso en contra de nuestro gobierno y no hemos reprimido con la unidad de mantenimiento de orden a nadie y nuestro planteamiento es claro ante los países de OIT que el gobierno no reprime por supuesto hay órdenes funcionales de la Fiscalía de investigar dirigentes sindicales y eso nosotros como gobierno no lo vamos a permitir porque sería un claro retroceso a los cimientos mínimos de esta democracia Bueno, en los últimos minutos el ministro de Trabajo Rolando Castro ha expuesto esta petición que ha realizado ante el Tribunal Supremo Electoral Ministro ¿qué espera del tribunal? Lo que todo ciudadano común y corriente espera un tribunal ético moral imparcial objetivo lo más limpio posible ese es todo ideal de todo ciudadano que aspiramos a tener un árbitro que garantice reglas claras para todos si el Tribunal Supremo Electoral no inhabilita a Neto Mason y a Roberto Dawison es un mal presagio para las elecciones del 2021 podemos adelantar desde ya que si Neto Mason y Roberto Dawison no son inhabilitados podemos hablar que no es que va a existir fraude electoral el fraude electoral inicia con la habilitación a un cargo de elección popular a dos personas que está debidamente comprobado bajo el Estado de Derecho que han delinquido en este país y toda persona que delinque y aún cuando tiene procesos abiertos y además es condenado pierde en alguna medida sus derechos que un ciudadano común y corriente debe tener pero aún más la moral la ética los principios y valores que deben caracterizar a todo funcionario público para ser ejemplo de sacar adelante esta sociedad tan necesitada y sedienta de justicia se invalida repito recalco y reafirmo la inscripción de Neto Mason y la inscripción de Roberto Dawison si el Tribunal Supremo Electoral ya con todas las pruebas presentadas este día decide mantenerlo habilitado a un proceso de elecciones estamos hablando que no va a haber fraude en el 2021 el fraude inicia en el momento de la inscripción de Neto Mason y de Roberto Dawison a esta fecha confía usted aún en el Tribunal Supremo Electoral yo debo con lo que ha mencionado quizá en términos de análisis objetivo es complicado confiar con estas instituciones pero mi corazón de forma idealista desea tener un tribunal que garantice justicia electoral y sobre todo que se apegue al Estado de Derecho tengo fe que con la presentación es que lo que pasa Marisol que está tan robustecida la prueba que le dice juicio tal segundo contenció su administrativa la señora jueza fulana de tal y además de eso la referencia del caso es tal pida certificación en la Fiscalía General de la República el proceso es tal 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 la señora fiscal tal tal lo lleva y además de eso pida usted certificación es que no hay para dónde es que no es una cosa imaginaria uno de los abogados en la Asamblea decía de repente cualquier ciudadano configura un delito pero no es delito si no tiene el cuerpo jurídico del nacimiento del mismo aquí no hay para dónde son procesos que están debidamente sustentados documentados en sede judicial o sea no es una cosa que yo me lo invento si yo digo recurra ciudadano común y corriente a pedir una información al juzgado segundo de instrucción donde está Neto Mason procesado y que en este momento goza de medidas alternas a la detención y que va a firmar una vez al mes por entregar dinero a los grupos criminales no lo estoy inventando es un caso judicializado entonces le digo señor juez del tribunal del sistema electoral salvadoreño acá le entrego las pruebas entonces si no actúa con las pruebas ya no podemos esperar más en este país ¿cómo espera que proceda la Fiscalía General de la República ante estas demandas? francamente yo personalmente tengo una decepción muy grande de la Fiscalía la actual Fiscalía no está trabajando de forma objetiva y el problema en este país es que los funcionarios públicos estamos obligados a cumplir la ley no es una opción cumplirla o no cumplirla yo espero que el licenciado Raúl Melara rectifique la forma de actuar hasta este momento y en vez de aplicar justicia selectiva garantice y tutele los derechos de las personas más vulnerables de este país que hoy por hoy son pisoteadas yo tengo fe es lo último que se pierde y esperaría que reflexione y haga un viraje estratégico porque nosotros elegimos y queremos y deseamos un fiscal que aplique la ley a toda aquella persona que delinque indistintamente sea quien sea sea de un partido que yo comulgue o no comulgue sea de un amigo o una amiga o sea de un pariente el que violenta la ley el peso de la ley debe caerle le pregunto sobre el ministerio público porque en los últimos minutos hemos conocido sobre una investigación de diario El Salvador le voy a mostrar a usted y a nuestra audiencia donde esto aquí lo tenemos en pantalla Fiscalía favorece a Ernesto Mason al extender plazos en caso de negociación con Maras y el alcalde de San Salvador no acudirá a la audiencia antes de las elecciones del 28F ya que la Fiscalía ha solicitado seis meses más para investigar esta es información de hace solo minutos es algo que ha investigado y ha dado a conocer diario El Salvador te cuento lo que sucede en este bueno ahí está lo que yo acabo de decir hace un momento ese es el juzgado segundo de instrucción o sea lo que yo estoy diciendo no lo estoy inventando ahí está el día de hoy Neto Mason tenía que verse presentado a rueda de reconocimiento que implicaba que Neto Mason iba a estar este día a las 10 de la mañana con una camisa blanca y con un short blanco con dos personas a la par parecidos a ellos y ahí iba a haber una rueda de reconocimiento estaba programada para este día a las 10 de la mañana estaba programada para este día a las 10 de la mañana y resulta que su aparato de defensa pide a la cámara no actuar de esa manera con él por tratarse de ser un alcalde y además pide la fiscalía extensión del tiempo con un plazo de 6 meses más para que Mason no se vea involucrado en este momento de elecciones que negoció con grupos criminales esto es lo que tenemos esto es lo que tenemos Marisol la verdad es que si fuera otra persona común y corriente estuviera ahorita hasta con casco puesto bueno yo siempre pongo el ejemplo del alcalde de Ilopango si al alcalde de Ilopango lo capturaron para lavarse la cara un poco la fiscalía y esconder y seguir protegiendo a Mason y proteger a Dawison no es lo mismo capturar a Dawison que es más ya debió haberlo capturado por incumplimiento resolución judicial ya debió haber capturado a Mason pero no es lo mismo capturar a Mason capturar a Dawison que capturar al alcalde de Ilopango entonces al final la fiscalía escribe en ese momento y dice nosotros actuamos con el peso de la ley no importa quien sea se fue para Ilopango por esconder y proteger a San Salvador y para proteger el alcalde de Santa Tecla ¿sorprende este plazo de la fiscalía? pues como digo en términos objetivos y con análisis objetivos que somos ministros y que en alguna medida tenemos la capacidad del análisis político no nos sorprende de la actual fiscalía como está actuando el problema es que estamos desnaturalizando una institución que hoy por hoy contempla el monopolio de la investigación del delito y lamentamos eso porque Mason entregó dinero a las pandillas y porque delinquió y no importa que sea amigo que sea chero que sea del partido que simpatiza no importa nada debería de ser procesado como cualquier otro criminal de este país y Dawison ha incumplido las resoluciones judiciales y eso no lo digo yo lo dice el mandato legal de este país de que en caso de incumplimiento de resolución se presente el aviso a la fiscalía y la fiscalía actúa ya de forma coercitiva para el cumplimiento de la misma y hasta este momento no lo ha hecho renuncia del comisionado arregla a chicas al fuero como viceministro de seguridad que frustró un proceso de por parte de la oposición en la asamblea legislativa que era retirar el fuero usted se hizo presente no se le permitía el ingreso ministro cuéntenos qué fue lo que ocurrió sí el ministerio de trabajo está prácticamente a la par de la asamblea legislativa yo decidí irme a pie entrar por el portón donde vendrán los diputados y cuando llegué la sorpresa que estaba cerrado y de repente pedí ingresar estaba mi equipo ya de protocolo incluso adelante en la parte de adentro de la asamblea pidió que yo iba a entrar dijeron que no podían porque ahí había una protesta les pedía a los trabajadores que estaban ahí en solidaridad al director de la policía que nos dieran un poquito de distancia para que yo pudiera entrar ellos se dieron y al final la instrucción del presidente de la asamblea legislativa fue que no me dejaran entrar así que logré entrar cerca de 45 minutos después de estar haciendo algunas llamadas y que algunos diputados salieron incluso a abrir el portón para que yo pudiera entrar quienes le acompañaban vemos esta gran cantidad de personas que estaban en las afueras de la asamblea legislativa era un grupo de trabajadores eran personas que se habían hecho presentes para apoyar al director de la policía nacional civil si eran personas que estaban protestando ahí contra los diputados apoyando al comisionado y director de la policía y planteaban que era un tema injusto que se estaba dando en contra del comisionado que era más un juicio eminentemente político más que técnico y legal pero al final ellos estaban de forma pacífica es más estaba a la par la policía nacional civil para guardar el orden y todavía les pedí incluso que me dieran espacio me dieron espacio ellos y ni aún así pues el diputado presidente dicen que dio la orden que no me dejaran entrar posteriormente se incorporaron unos diputados y llegaron prácticamente a abrir y esa es la única forma 45 minutos después que pude ingresar ministro su lectura de lo que ocurrió ayer en la asamblea legislativa si yo creo que tal como el presidente en un hilo lo dejó un proceso de antejuicio fundamentalmente sustentado en aspectos legales y prácticamente lo que querían era armar un show lo que nosotros como gobierno hicimos y es que nuestra defensa técnica lo justificó legalmente prácticamente en términos jurídicos fue una masacre interna e internacional haciendo uso de una ley derogada haciendo uso de una no configuración del delito prácticamente era un juicio eminentemente político y más que político politiquero y electoral con fin y el único objetivo de desacreditar la imagen de nuestro director que actualmente es uno de los pilares más fuertes del plan control territorial y por supuesto lleva un alto contenido de desarticular el plan control territorial que hoy por hoy tiene un éxito y reconocido a nivel internacional así que yo lo que creo es que hay una clase política de antaño anclada en el pasado y creo que la proyección de tener un presidente como el presidente Nayib Bukele es la nueva generación de la clase política en El Salvador por supuesto es una nueva generación que crece que se desarrolla en un mundo más tecnológico más científico y en alguna medida se construyen dos generaciones de políticos el político tradicional y un político con una escuela y una formación totalmente actualizada moderna como la que dirige el presidente así que la conclusión es que cuando esta clase política camina a dos cuadras el presidente ha prácticamente sobrepasado 5 o 7 kilómetros y ha dado vuelta a la redonda no se esperaba yo estuve presente y cuando al final el abogado dice de que el comisionado se va a tener que retirar porque un día antes puso su renuncia irrevocable y además fue admitida por el presidente se quedaron los diputados viéndose unos con otros y era pues nosotros nos quedábamos viendo la reacción de ellos unos decían una cosa otros decían otra cosa y al final pidieron un receso porque no sabían ni qué hacer creo que acá queda demostrado las dos generaciones de políticos un político tradicional que ha estado acostumbrado a mantener correlaciones con maletín negro y con un montón de estratagema vulgar y poco transparente y tenemos una nueva clase política que lee un poco el ajedrez del análisis de la realidad política en un aspecto más avanzado y por eso es que ayer prácticamente se quedaron como comúnmente se dice en El Salvador vestidos y alborotados los diputados y lamentablemente pues frustrados le muestro las imágenes un hecho histórico lo ocurrido ayer al interior de la asamblea legislativa lo que ocurría el momento donde el abogado defensor del director de la policía nacional civil daba a conocer que ya el director comisionado Mauricio de esas chicas no era más el viceministro de justicia y seguridad y el retiro por parte del comisionado Arriaza Chicas ahí vemos lo que usted decía muchos sorprendidos atónitos sin saber cómo actuar ante el retiro del director de la PNC y algunos funcionarios que estaban apoyándolo sí la verdad primero tenemos un gobierno articulado un gobierno que el eje transversal aparte de la articulación es la solidaridad y en base a eso nosotros nos tocan a alguien del gabinete y prácticamente salimos todos a dar nuestra solidaridad somos un gobierno que somos los tripulantes de este barco de este país queriéndolo transformar en función de los más vulnerables una transformación ya de justicia social y por supuesto tenemos un capitán que en este caso es el presidente pero somos un gobierno articulado que en alguna medida cuando le sucede un caso a alguien en especial tenemos que salir todos como cuerpo a solidarizarnos eso es un principio elemental y el eje transversal de un ser humano es el verdadero concepto de solidaridad y nosotros no podíamos dejar solo a nuestro director de la policía y prueba de ello es lo que pasó yo creo que estos son los movimientos y las triangulaciones políticas que en estrategia política se conoce pero que hoy por hoy los diputados ni siquiera la leyeron ni siquiera la interpretaron es más creo que un amigo me decía una broma en su momento están tan noqueados los diputados que hasta este momento todavía no interpretan lo que ha pasado primero ayer fue un día catastrófico para la clase política tradicional y para los diputados primero sale una encuesta de la UCA que curiosamente a esta altura todos todos los tiempos electorales la prensa gráfica la la Gavidia la UCA la tecnológica todas han estado haciendo encuestas mensuales casualmente en este país hoy no hay encuestas que por lo menos se hacen públicas y esto es porque el poder fáctico ha definido no matar la moral totalmente de los partidos tradicionales la UCA ayer publicó una encuesta una encuesta que en alguna medida los los dejó bastante desbalanceado a los diputados y al final el tiro de gracia lo tienen en la tarde cuando ya nuestro comisionado les dice no hay razón por qué estar acá porque el día de ayer prácticamente le ha presentado la renuncia ahí ganamos varias cosas y una cosa elemental que ganamos es que el comisionado iba a ir directamente a la cámara y en todo caso si una cámara es política y lo condena solo tenía una última instancia que en este caso es la sala hoy el comisionado renuncia si el fiscal quiere iniciar su proceso va a iniciar desde el juzgado de paz y después de paz está la cámara y después de la cámara está instrucción y después de instrucción está la cámara y después de la cámara está la sala etcétera tenemos un proceso que puede durar tres años ya lo más seguro es que ni siquiera el mismo fiscal va a estar entonces prácticamente es un tema bien pensado bien articulado y además un mensaje claro renuncio al fuero dice el viceministro en ese momento y aquí estoy dispuesto para enfrentar la ley muy delicados momentos que podrían considerarse constitutivos de delito ayer al interior de la asamblea legislativa como lo que hizo la fiscal del caso la diputada Cristina Cornejo al mostrar el lugar de residencia del ministro de hacienda delicadísimo 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 que pasaría por ejemplo si las instituciones que nosotros tenemos en el gobierno hacemos público las direcciones de todos y cada uno de ellos no sería lo correcto no sería lo ético no sería lo moral y no es lo correcto porque con la situación que el país atraviesa es una situación muy delicada dar a conocer la residencia donde está su familia donde están sus hijos es una situación bastante complicada que yo creo que incluso si la fiscalía fuera objetiva abriera un proceso con esta señora por haber mostrado y evidenciado el lugar donde vive nuestro colega ministro de hacienda y su familia ella sabía que estaba presente en la prensa además claro no, claro no, lo que hizo ayer fue un acto de conocimiento público ella lo sabía era un tema que se estaba transmitiendo en vivo incluso que estaba siendo visto no solamente por el pueblo salvadoreño sino por la comunidad internacional expuso prácticamente la privacidad no solo del ministro sino aún peor de su esposa de sus hijos eso es sumamente delicado que en alguna medida incluso las instancias legales de este país si funcionaran ya deberían de estar abriendo un proceso contra esta señora de hecho el ministro Zelaya se pronunció al respecto con mucha preocupación y lo decía ante la prensa y también pero lo que subió más de tono fueron las declaraciones del diputado Alberto Romero si es que lo que pasa es que el diputado es bien complicado bien complicado el diputado no le da la altura del cargo y es un diputado que ha estado involucrado incluso en un montón de cosas que han sido del conocimiento público usted estaba presente yo estaba en el lugar yo estaba en el lugar no ahí se ve expresamente la prepotencia que Arena ha utilizado todo el tiempo y hace ser el mejor estilo la mejor carta de presentación y la mejor cara visible de presentación es la acción de ese señor en este momento que estamos viendo estaba callando no ordenó directamente cállense a los ministros a los ministros y si ese señor así trata a los ministros como puede tratar a un ciudadano que en alguna medida no tiene como el soporte el apoyo el respaldo de un cargo como el que nosotros tenemos pero así directamente ordenando cállense cállense a todos los ministros una situación bien lamentable ese es el órgano de estado esa es la asamblea relativa que tenemos ahorita y eso es lo que hay que dignificar el pueblo salvadoreño pero yo creo que ya las tendencias son irreversibles la encuesta publicada el día de ayer por la UCA ya muestra prácticamente una tendencia de carácter irreversible y el problema de esta gente es que no se ponen a pensar que hoy son diputados pero después del 28 van a dejar de ser diputados hay mucha gente de esa que tiene pegada a la silla del poder y que ha estado por un montón de tiempo en esa silla de poder y que después del 28 de febrero van a ser personas comunes y corrientes que van a regresar a una vida normal y que incluso muchos de ellos tienen un montón de cosas atrás en su larga historia de acciones irregulares que pueden llevar a delito y que el día de mañana hoy ellos son los que están procesando pero el día de mañana ellos pueden estar en el banquillo los acusados siendo procesados cuando fue dada a conocer la obra inaugurada la obra la obra por el alcalde Ernesto Mason de San Salvador una obra que ha sido duramente criticada por la población por la clase política una bandera con un costo superior a los 350 mil dólares si en medio de una pandemia en medio de una crisis nacional internacional mundial y en medio de un lloriqueo permanente diciendo de que necesitan el FODES para sobrevivir y construyen una bandera de 360 mil dólares que por cierto hoy nos decían hoy hubo consejo en la alcaldía de San Salvador y hoy nos decían que estaban sacando acuerdo retroactivo sobre otra erogación porque ese evento que duró en la plaza Masferrer el día de la inauguración hoy con fecha retroactiva estaban sacando un acuerdo que habían gastado 1500 dólares solo por el evento que se dio ahí fuera de los 300 y fracciones de miles que costó la bandera como tal y unos concejales dijeron miren y por qué están haciendo ahora si el evento fue con fecha anterior y ahora están legalizando ante el consejo una erogación que debió verse dado en el momento es una situación bien complicada la verdad es que la alcaldía de San Salvador yo trabajé 26 años en la alcaldía de San Salvador y tenemos mucha información de adentro de la alcaldía de San Salvador y hay un despilfarro hay una situación bien complicada y lo último que nosotros conocemos por fuentes bien cercanas al más alto nivel del despacho de la alcaldía de San Salvador es que hay una estructura conformada por Mason en primer lugar segundo lugar Gustavo Moreno tercer lugar Alexander Suriano y especialmente el señor Carlos Monte que han armado una especie de sociedad de estar sacando un montón de erogación de carácter financiero a fin de justificar gastos extremadamente exorbitantes ya hay toda una investigación en cuanto a eso ya hay documentos incluso y en el momento que se considere que la fiscalía estaría siendo un análisis eminentemente objetivo se van a presentar un montón de pruebas yo auguro en este canal muy prestigioso y contigo que el alcalde Mason y estas cuatro personas que acabo de mencionar más otros que andan ahí cercanos solo es de tiempo Marisol y estas personas van a terminar en la cárcel hay una situación bien complicada que está pasando en la alcaldía de San Salvador se están apropiando del erario público tienen empresas donde las construyen de forma directa solo para mover dinero hay gente que incluso están moviendo en efectivo cantidades de dinero y que la están moviendo para el extranjero esa es la información que se tiene y esa es la información que ha sido entregada por parte de funcionarios de alto nivel de la alcaldía de San Salvador diciendo miren nosotros queremos quedar exonerados de responsabilidad y no queremos tener problemas de tipo legal y están enviando mucha información a las instancias correspondientes y esto solo es de tiempo ¿hay procesos para judicializar? sí es delicado lo que está mencionando no sumamente delicado es más es tan delicado como decir que incluso Mason no solamente negoció con las pandillas sigue manteniendo vínculos con grupos criminales sigue manteniendo vínculos hay procesos de investigación por ejemplo del asesinato del dirigente sindical que todo indica que fue prácticamente con una autoría intelectual de Mason y su equipo y que hay dos personas que fundamentalmente tienen contacto con las pandillas y que el señor Juan Carlos Montes es el que tiene un contacto de forma directa con la pandilla MS y el señor Guillermo Portillo es el que tiene incidencia con la pandilla 18 y que son prácticamente los dos gerentes que le accionan en el plan en el territorio totalmente controlado por grupos criminales y eso hay mucha evidencia y eso y eso Marisol lo digo acá públicamente no lo desconoce la fiscalía no lo desconoce no lo desconoce porque ya hay mucha información en la fiscalía en la policía de estos tentáculos que mueve Mason con grupos criminales y los los movimientos sindicales han contratado incluso investigadores para llevar investigación sobre el asesinato del dirigente sindical y ya hay mucha información que el asesinato vino de parte de una decisión estratégica de la alcaldía de San Salvador utilizando esos tentáculos con los grupos criminales y de eso ya hay mucha evidencia es más me atrevería a decir del 100% de la prueba el 95% de la prueba ya está casi en su mayoría y cuando se tenga el 5% que ya es lo último la última parte se le va a presentar y se le va a decir fiscal aquí tiene todo aquí tiene todo dónde fue la reunión quiénes sostuvieron la reunión cuál fue el encargo que dieron qué es lo que dieron a cambio etcétera y se le va a decir vaya fiscal aquí tiene todo proceda vamos a ver si en ese momento proceda todo lo que estoy diciendo soy responsable de eso y si un momento dado la fiscalía considera de que por ser ministro estoy diciendo esto y la fiscalía me cita le entrego toda la información de la que públicamente estoy diciendo no tengo ningún problema en eso porque tenemos todo el sustento para poderlo demostrar acá en sede fiscal y en las instancias correspondientes legales esta información vincularía directamente al alcalde Ernesto Mason según declaraciones que usted está realizando ministro pues no sería sorpresa acabamos de ver un video recientemente de que entrega dinero a las pandillas que entregó dinero a grupos criminales y que no solo lo hizo una vez que no solamente lo hizo una vez y los tentáculos que sigue manteniendo con los grupos criminales a través de Guillermo Portillo y a través de Juan Carlos Monte que son sus dos gerentes eso hay mucha evidencia mucha evidencia y muchas pruebas y yo tengo algo Marisol que cada vez que me pongo frente a una cámara por respeto a ustedes como presentadores por respeto a un medio tan prestigioso como este y cualquier otro que pueda tener nivel de prestigio lo menos que puede ser un funcionario público es que lo que diga tenga pruebas y evidencia y yo cuando me pongo frente a una cámara y hago señalamiento es porque tengo todas las pruebas correspondientes y estoy dispuesto a llegar a cualquier instancia que sea necesario a fin de demostrar la verdad vamos a cambiar de tema ministro vamos a hablar de estos salvadoreños que han viajado al extranjero con una oportunidad de trabajo y sin duda con una luz de esperanza para sus familias en el ministerio de trabajo nomás llegamos bien recuerdo que lo que marcó mi vida fue aquel compatriota que en el río Bravo quedó con su bebé en su camisa que eso recorrió la noticia más dramática del salvador y que recorrió el mundo entero y nosotros como el presidente hablábamos y decíamos hay que construir algo distinto que sea una opción y hay dos opciones una crear fuentes de empleo y oportunidades en el país que la pandemia nos logró atrasar no solamente fue que nos congeló sino que también hubo involución y nos hizo retroceder en algunas cosas y dos la construcción de un plan de migración laboral que permita por la vía legal y ordenada viajar a nuestros compatriotas es así como armamos el plan de migración laboral nos reunimos con los Estados Unidos me reuní inicialmente con la embajada posteriormente viajé a Washington a reunirme con el departamento de trabajo de los Estados Unidos logramos acuerdo y conseguimos la visa H2A que tiene que ver con el área agrícola y la visa H2B y este es el segundo contingente el primer contingente lo enviamos en diciembre del año pasado y iban para cuatro meses y medio de repente me avisan que solo dos meses iban a trabajar yo viajo a los Estados Unidos a Mississippi a averiguar qué era lo que estaba pasando y me dice la empresa no ministro pregunté quiénes hacían horas extra y los salvadoreños todos dijeron que ellos hacían horas extra lo que iban a hacer en cuatro meses y medio lo hicieron en dos meses pero aún más lo que iban a ganar porque usted por eso viene lo que iban a ganar en cuatro meses y medio lo ganaron en dos meses es tan dramático y un beneplácito tan profundo que hay dos ejemplos que yo menciono siempre una persona que cuando le hablamos por teléfono que él había calificado dijo tengo que cargar el teléfono donde mi vecino porque mi casa no tiene energía eléctrica y hoy tiene una casa con piso cerámico y bien bonito y tomó foto y otro de la parte oriental que dijo yo compré 10 vacas con eso ministro y hoy tengo 20 vacas y hoy este contingente va por seis meses son enormes beneplácitos que le da el cargo a uno y por eso estoy altamente agradecido con Dios y con el presidente poder ayudar y servir a quien más lo necesita ese es el salvadoreño que nos representa sin duda y quiero mostrarle para cerrar la entrevista que mejor manera de cerrar nuestra entrevista que con esa emotividad de esos salvadoreños con una oportunidad en nuestras maletas no solamente llevamos nuestra ropa llevamos los sueños de nuestras familias y demás muchos salvadoreños que después de nosotros serán parte de este proyecto nos podemos beneficiar de muchas cosas para proyectarse o cumplir algunas metas que tenemos trazados sí es de una gran bendición bien importante esta oportunidad que tal vez algunos no la pueden tener gracias a Dios que a nosotros nos salió y le damos gracias al señor presidente también que nos permitió la oportunidad de poder viajar hasta allá maletas sin duda cargadas de sueños y de mucha esperanza para sus familias sí vamos a abrir también con Qatar Dios mediante me reuní la semana pasada con la embajadora de Canadá vamos a abrir el programa de migración laboral tiene todo un estudio incluso a nivel global que tiene que ver con los estudios de longevidad y de producción en diferentes partes del mundo y estamos explorando los mercados internacionales el europeo Dios mediante Marisol la proyección nuestra es no permitir que un salvadoreño viaje por la vía ilegal sino que todo sea por la vía ordenada hoy en dos horas ya estaban en Mississippi por la vía aérea con todos los gastos pagados ellos la empresa paga la visa el visado de acá paga transporte aéreo y de vuelta paga transporte interno les paga vivienda y además hasta la alimentación están dando salario líquido completo gracias ministro por habernos acompañado esta noche bendiciones altamente agradecido gracias gracias a usted por haberse acompañado de la entrevista de noticiero El Salvador que la vía aéreo que la vía aéreo